¡Hola a todos! ¿Cómo están, gente linda? La verdad que estamos muy contentos de estar acá. Agradecer a la familia Sena, que hizo posible que estemos acá. Esta hermosa fiesta. Por primera vez acá en el barrio San Antonio, ¿no? Barrio San Antonio, ¿eh? Qué lindo el barrio San Antonio, ¿eh? Ahí el propietario dijo que me va a dar un rinconcito del campo ahí para hacer una casita. Muy posiblemente que hoy andaba viviendo por acá, ¿eh? ¿Esas ovejitas siempre están ahí? Bueno, estamos acá. Agradecer al chico el sonido espectacular, ¿eh? Siempre hace para que suene los homies. Acá dice el colega músico, hay muchas chicas lindas acá en el barrio. Bueno, entonces, vamos. Bueno, saludar a todos los amigos. Entonces, gracias a todos los colegas músicos que vamos a compartir escenario. A esta familia maravillosa. Y bueno, qué fiesta. El asado estaba muy rico. A ver, el aplauso para los asadores. El aplauso para los asadores. Estaba mortal el asado. Es mortal estaba, ¿eh? Bueno, ¿estamos listos? Todos listos, dicen los dos sonidistas acá. Ah, ese sonido, loco, ¿eh? Me golpea hasta el pecho, me golpea, ¿no? O yo que ando un poco lastimado del pecho, del corazón. Bueno, vamos a invitarles a bailar. ¿Sisto? Sisto, Salina, por favor, filme lo que va a filmar y deja el teléfono. Busca la patrona, si no va a salir con otros en la bicha, no va a bailar, ¿no? Ahí sí está él. Le entraba en la cara. La primera que salió a bailar, la propietaria, no va a bailar, 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 no va a bailar. La primera que salió a bailar, no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar. La primera que salió a bailar, no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar. Si la casa se cae, deja que caiga. Pero hoy ya amanezco la parranda. Si la casa se cae, Sisto, deja que caiga. Pero hoy ya amanezco de parranda. Impresionante, se armó el baile. Vamos a saludar a la gente que vinieron de Capital Corriente y me decían que vinieron a participar. La tarde maravillosa, la gente de Buenos Aires también, ¿eh? Escucha, pariante, escucha esta. Vamos a saludar a la gente que vinieron de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente. La tarde maravillosa, la gente de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente. La tarde maravillosa, la gente de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente. La tarde maravillosa, la gente de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente y me decían que vinieron de Capital Corriente. La tarde maravillosa, la gente de Capital Corriente y me decían que vinieron 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 de Capital Corriente y me dec Y que se venga el zapucay corriente Vamos a saludarle a la familia Caballero Vamos a saludarle a Marcelo Que anda por ahí la mamá de Marcelo también Gracias por el pastelito Muy rico tal pastelito Para los amigos de Salah Para Corquita Vamos Corquita Escuchá esta pariente Dice Así bailamos, bailamos ¡Mueva, mueva! ¡Cantamos! Este tema le dedica a Marcelo Pá y a la mujer, a la señora ¿Cómo dice? Amor eterno Tú me juraste Cariño eterno Yo te juré Cobardemente me traicioné Y yo sincero Cuanto te amé Te vendiste como una esclava Por el dinero que te ofreció Y te casaste interesado No con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero Era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho La bingonera de tu traición ¡Vamos! ¡Báilamos, bailamos! ¡No se escucha el chapucay! ¡Cuánto nos lo tengas! ¡Sí, eso no tomó nada! ¡No le dejan! Amor eterno Amor eterno Tú me juraste Cariño eterno Yo te juré Cobardemente Me traicionaste Y yo sincero Cuando te amé Tú te vendiste Como una esclava Por el dinero Que te ofreció Y te casaste Interesada No con el hombre Que te adoró Era mentira Tu amor primero Era mentira Tu adoración Mira que llevo Dentro del pecho La bingonera De tu traición Y para que vos sigas bailando Compares Los bailiados Escuchata El salto Bailamos Aguante barrio Fue así Como sucedió Esa historia El amor Ser un dominio De sol y calor Me fui a hacer club Para beber y cantar Y ahí Tirada la grama Y tomando sol Piquínicos Trimos Tocé caracol Te vi tan bonita Ay, 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 amor ¡Ale, tos! Quedé loco Qué cosa más linda Y tan femenina Perdí la cabeza Salté a la piscina Después me acordé Ay, yo no sé nadar Casi muero Te vi tanta agua Me valió la pena Sentí un boca a boca Fue aquella princesa Que después de todo Me quiso amar Ay, yo queremos Eso, eso Barrio Ay, agrobante Fue así Como sucedió Esta historia El amor Ser un dominio De sol y calor Me fui a hacer club Para beber y cantar Y ahí Tirada la grama Tomando sol Piquínicos Tocé caracol Te vi tan bonita Ay, 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 amor A ver qué sabe Quedé loco Qué cosa más linda Y tan femenina Perdí la cabeza Salté a la piscina Después me acordé Ay, yo no sé nadar Casi muero Bebida en la agua Y no vale la pena Sentí un boca a boca Fue aquella princesa Que después de todo Me quiso amar A ver si la sabe neta, compadre No me hables No me hables No me hables así No me mientas Que me duele Que me traten así No me hables No me hables No me hables así No me mientas Que me duele Ojo, pinto Que me intentes mentir Y ya no sé Si recabarte de lado O fingir Que me voy Por no ver Tantar Ya conoces Mis calles Al final Me temes a tu suerte No me hables No me hables No me hables así No me mientas Que me duele Que me intentes mentir Váyanme con saludos Palma Teriguita De los orados Ahí de Garufa Se está bailando No me hables así No me hables No me hables No me hables así No me mientas No me mientas Que me duele Que me traten así No me hables No me hables No me hables así No me hables así No me hables así No me hables así Que me traten así Los aplausos Qué fiesta Qué tarde Aguante cena Ahí está el propietario Que hizo la parranda Con la familia Impresionante La pachanga Impresionante Por primera vez Bohemio Estamos muy contentos Muy contentos Estar aquí con todos ustedes Qué lindo Qué lindo Vamos un chamamecito Estamos en la tierra Correntina Acá por ley Hay que tocar chamamé Dice Sicto Ahí Sicto ya deja de filmar Se prepara la señora Sicto Por favor Ahí va Sicto Para sacarle a bailar Y le quiere apalabrar También dijo Algo no sé Una cosa nueva Le quiere decir hoy Me dijo a mí Una sorpresa a usted Sí Se ve que no le tiene Bien conquistada todavía